¿Cuáles son los beneficios de la lactancia, doctor? Son múltiples. Hay muchos beneficios para el niño, para la mamá, para la pareja, para la familia. Para el niño es una alimentación de especie única. No existe una leche mejor que la que produce esa mamá para ese hijo. Es específica y se va modificando día a día, incluso de acuerdo al horario, se va modificando esta leche. Le proporciona la cantidad de nutrientes necesarios que va requiriendo conforme va aumentando la edad del bebé. Le proporciona defensas necesarias para el entorno donde va a vivir, tomadas del pecho de la madre, para ir creando su propia bacteriología. Es excelente este tipo de alimentación, acorde a la edad gestacional, acorde al tamaño del bebé. Estos son los beneficios para el bebé. Para el bebé. Y los beneficios para la mamá, porque hay muchos mitos, ¿no? Dicen que si realmente das leche materna, adelgazas todo lo que subiste. ¿Es cierto? Facilita, en un momento dado, si se modifica alimentación y la mamá disminuye, estuvo comiendo, porque así fue el mito que le dieron, tiene que comer por dos. Claro. Pero ya nació. Tiene que modificar. Y queremos seguir comiendo por dos, doctor. Y tiene que agregar ejercicio y tiene que seguir alimentando al bebé las veces que el bebé quiera, la cantidad de leche que el bebé quiera. Ok. Sí, esto le va a proporcionar. Pues ahí está. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Vida y Salud, doctor, maestra.